Jesús Mosquera, conocido por su papel en Toy Boy, vivió una transición profesional inesperada cuando, tras su carrera como futbolista, incursionó en la actuación en 2021. A pesar de su breve trayectoria ha participado en proyectos destacados como la serie italiana Il Grande Gioco, y ha debutado en teatro en Argentina, según reporta De Vinetti. En lo personal, mantiene una relación con la actriz mexicana Esmeralda Pimentel, cuya confirmación pública llegó después de rumores y fotografías compartidas en redes sociales, celebrando su aniversario en junio pasado.